Si vas a reformar o a construir tu hogar, visita nuestra página web Ovena Pintura Güell, en el polígono de las hermencias. Abre. El juzgado sobresé de modo provisional la denuncia de la Junta de Castilla y León contra José Andrés Fernández, el anterior propietario del Gorriaga y archiva con ello la causa al no haber hallado delito de estafa ni falsidad documental. La magistrada recoge en el auto que no se observa un fin de enriquecimiento por parte de su sociedad. Junto al auto, un informe del fiscal que recuerda que en el momento en que se cierra el procedimiento penal ya no es necesaria la intervención de un administrador judicial al tiempo que defiende su labor en estos meses. Puestos en contacto con la Junta de Castilla y León, esta asegura que sus servicios jurídicos están estudiando en este momento el auto sin entrar a valorar sus consecuencias. Buenas tardes Ávila y provincia. Como están es viernes 12 de junio y faltan pocas horas para que se constituya el Ayuntamiento de Ávila pero de cara al futuro podría haber cambios. Reunión cara a cara y de última hora entre Ciudadanos y el Partido Popular asegura este último que ha sido la formación naranja la que ha solicitado este encuentro que se celebra desde las 8 y media en la sede popular y después de que ayer Marco Antonio Serrano diera un giro a la historia al romper las negociaciones con el bloque de PSOE, Izquierda Unida y Trato Ciudadano. Ya han concluido las reformas que durante las últimas semanas se han estado acometiendo en el Parque de Bomberos. Los trabajos se han centrado sobre todo en la ampliación de algunos espacios y en labores de aislamiento. Su visita ha sido anecdóticamente el último acto de la agenda oficial de Miguel Ángel García Nieto. El todavía alcalde en funciones celebraba antes de ello otro acto oficial. Curiosamente también visitaba otra rehabilitación. La portada de la iglesia de Santa Escolástica ya luce con todo su esplendor. Su recuperación ha sido posible gracias al impulso del Rotary Club de Ávila. El proyecto ha derribado los morteros, ha colocado un atril explicativo y también su iluminación que pone en valor este importante lugar para la historia de Ávila. La Concejalía de Turismo valora los datos recogidos en este 2015 como los mejores de la historia de la ciudad. La afluencia de viajeros ha aumentado en más de un 50% en lo que va de año, comparándolo con 2014. Madrileños y castellanos y leoneses, así como franceses y estadounidenses, lideran las visitas. Aunque digna es la mención de la escalada de los asiáticos. Y como es habitual en este tiempo de noticias, tampoco va a faltar el deporte pensando en el fin de semana. La ciudad se prepara para revivir el día del deporte en la calle. Durante la mañana del próximo domingo, nueve zonas ofrecerán la posibilidad de practicar hasta 31 disciplinas distintas. Los regalos para los participantes están garantizados y la intención de la organización es superar los 200 deportistas del pasado 2014. También poco a poco se van conociendo más detalles de la media maratón Ávila Monumental. De momento, la organización ha variado el horario de salida y también ha ampliado los lugares para la inscripción presencial que se ha abierto a la provincia. Enseguida explicaremos dónde se puede realizar. Es la imagen de esta jornada de viernes 12 de junio de nuevo intervalos nubosos en los cielos abulenses. Hoy en la capital las temperaturas han oscilado entre una mínima de 9 grados y una máxima de 18. Mientras, en la provincia, el mercurio ha alcanzado de máxima 22 grados. Ha sido en el municipio de Cebreros. Abrimos ya este tiempo de noticias y lo hacemos desde la fábrica El Gorriaga. El juzgado de instrucción número 1 de Ávila sobresee la denuncia de la Junta contra el anterior propietario de El Gorriaga y archiva con ello la causa al no haber hallado delito de estafa ni falsedad documental. La magistrada recoge en el auto que no se observó un fin de enriquecimiento al haber vendido Urbasa Global las acciones de la unidad productiva de la empresa de manera simbólica a los dos actuales propietarios. También señala que no existen discrepancias relevantes en las declaraciones de IVA de los años 2012 y 2013 y valora que los préstamos concedidos cuentan con la garantía hipotecaria suficiente. El sobreseguimiento es provisional por lo que ahora cabe interponer recurso aunque de momento se procede al archivo de estas actuaciones. Puestos en contacto con la Junta de Castilla y León, esta asegura que sus servicios jurídicos estudian en estos momentos el auto. Pero desde el momento en que este procedimiento penal se cierra, los administradores judiciales que asumieron esta responsabilidad en julio del año pasado dejan las riendas de la galletera. Eso lo han asegurado ellos, aunque la Junta de Castilla y León no lo confirma. La 8 de Ávila ha podido acceder a un informe emitido por el fiscal en torno a esta denuncia, un documento en el que defiende la labor de la Administración. Un informe en el que el fiscal comienza dejando claro que la medida cautelar de intervención judicial de la Administración se tomó en el momento en el que se interpuso la demanda, por lo que considera que ya no hay motivos de preocupación que justifiquen su presencia. Este informe también defiende el trabajo realizado por dicha Administración. El texto recoge que se puede hablar de una mejora sustancial en las perspectivas de futuro de la unidad productiva y de una mayor estabilidad respecto a la posición de partida en el mes de julio. También comprende que se ha reducido de modo significativo la deuda de la sociedad. El fiscal considera que, ateniéndose además al informe que presentó el administrador, no se puede negar la mejoría respecto a la situación inicial y existe una reducción de los temores a que se pierdan los puestos de trabajo. Precisamente uno de los administradores a los que se refiere el informe del fiscal ha valorado el auto de la jueza. Miguel Ángel Martín asevera que la situación de la fábrica en el mes de julio era desastrosa. Por ello cree que la decisión de la Junta fue acertada, porque si no se hubiera iniciado el procedimiento penal, la galletera hubiera cerrado a su juicio en agosto o septiembre. Por ello considera que los trabajadores tienen que agradecer la actuación de la Administración regional. Lo dice después de que durante semanas ésta haya apuntado directamente a su persona y su gestión. Pero dice Miguel Ángel Martín que con las palabras del fiscal aprobando su actuación, queda claro que la factoría se queda en una situación de viabilidad. A través de una nota de prensa, los propietarios actuales del Gorriaga agradecen la labor de Miguel Ángel Martín y Aurelio Gurrea al tiempo que se brindan para mirar al futuro. Apuntan que gracias a la gestión de los administradores judiciales, la situación financiera y patrimonial de la empresa ha mejorado notablemente. Subrayan que se han reducido de 3,5 a 1,5 las nóminas adeudadas a los trabajadores, se han atendido puntualmente los pagos con los proveedores y se han conseguido acuerdos de pago con bancos y Seguridad Social. Luis Presa y Mercedes Morán, actuales propietarios, aseguran que afrontan con ilusión esta nueva etapa y hacen hincapié en el acuerdo firmado con un cliente chino con el que creen puede generar aún más empleo en los próximos meses. Además, puntualizan que los productos del Gorriaga van a entrar en más cadenas nacionales de gran consumo, así como el lanzamiento de las delicias de nata y nuevos formatos. Eso sí, les gustaría poder incorporar al capital de la empresa algún socio solvente que permita acelerar el proceso de saneamiento y abordar nuevas inversiones para garantizar el futuro de la planta de Ávila. Y entre las reacciones no podía faltar tampoco la del Comité de Empresa. Este tiene sus dudas de que realmente el anterior propietario no haya estafado, aunque acatan la sentencia de la jueza. Eso sí, de cara al futuro, creen necesaria la entrada de un socio inversor para garantizar la viabilidad de la empresa. El Comité de Empresa acepta el auto de la jueza, pero tiene sus dudas en cuanto a una supuesta estafa por parte del anterior propietario de la galletera. Yo creo que algo habrá estafado o algo habrá hecho, pero si la juez no ve que no ha hecho nada, pues vale, el problema es que a nosotros sí que nos dejó a deber tres nóminas y media. Además de debernos a nosotros, debía a proveedores y debía a mucha gente. Entonces, sinceramente, ¿qué es lo que hizo con el dinero? Por ejemplo, si le habían dado los préstamos, los préstamos estaban ahí y a nosotros no nos pagaba, y a la gente tampoco, o a nadie, a proveedores y a todo el mundo que debía mucho dinero, pues ¿qué fue lo que hizo con el dinero? En cuanto al informe del fiscal en el que defiende el trabajo de los administradores judiciales, el Comité señala que la actuación de estos ha sido buena porque se ha reducido la deuda, aunque recuerdan que no están al día en los pagos. Ahora, con los nuevos propietarios al frente de la fábrica, consideran vital la llegada de un nuevo inversor. Los pedidos hay, trabajo hay, seguimos trabajando. Esta semana hay tres turnos, seguimos trabajando fenomenal, pues me imagino que al llegar el capital, que es lo que hace falta a la empresa, pues sería, yo pienso, que la solución bastante buena. Recuerda Petri Palomo que el miércoles tuvo lugar un acto de conciliación con el administrador judicial que se cerró sin acuerdo sobre un posible calendario de pagos. El calendario de pago era que nos pagaba todos los meses un mes y un 25% y el 30 de septiembre estaría el día. Entonces a dos personas nos pareció bien y a tres personas nos pareció mal. Entonces fue un juicio sin avenencia y dijimos que íbamos a ir al juzgado, pero luego ayer al salir esto del auto, pues lo hemos dejado un poco como parado. No sé si luego el lunes nos reuniremos o a ver qué hacemos. En cuanto al desbloqueo del préstamo del Itacil... Lo bueno sería pues eso, que hubiera desbloqueado el préstamo para ver si con ese préstamo, para pagarnos a nosotros, no para otra cosa ni para que se lo lleve nadie. Por tanto, el comité pide que llegue una solución para un futuro solvente del Gorriaga. Y del Gorriaga a la fábrica Nissan. Recordarán que el pasado viernes el 57% de los trabajadores apropaban en referéndum el preacuerdo alcanzado entre la dirección de la factoría y los sindicatos UGT y Sigenuso. Pues bien, este último se plantea ahora incluso no firmar ese acuerdo. Lo hace ateniéndose, dice, al texto redactado por la empresa. Una redacción final en la que, según Sigenuso, incluyen nuevos puntos como una declaración de intenciones de los trabajadores para seguir haciendo esfuerzos de cara al futuro. Pero no es el único, por lo que exigen a la dirección que dé un giro a esa redacción. Mientras, UGT puntualiza que el convenio se encuentra en un punto de modificación del texto de cara a alcanzar entre todos el mejor documento definitivo. Un mes más, a mediados, llegan los datos del IPC, datos que hemos conocido en esta jornada. La provincia de Ávila ha registrado en el mes de mayo la mayor caída de los precios de toda la comunidad. El IPC ha descendido en nueve décimas, superando en medio punto la media registrada en las estadísticas de Castilla y León. Ha bajado el precio del transporte, la vivienda y las comunicaciones. Mientras, ha subido el ámbito de la enseñanza o el tabaco. Un día más miramos al futuro del Ayuntamiento de Ávila, recordando que mañana a las 12 este quedará constituido. Pero a estas horas tenemos que hablarles de una reunión cara a cara entre Ciudadanos y el Partido Popular. Asegura este último que ha sido la formación naranja la que ha solicitado este encuentro, que se celebra desde las 8 y media en la sede popular. Y después de que ayer Marco Antonio Serrano diera un giro a la historia al romper las negociaciones con el bloque de PSOE, Izquierda Unida y Trato Ciudadano. Anunciaba Serrano que su intención era abstenerse o votarse a sí mismos en el pleno de mañana, con lo que la alcaldía quedaría en manos de José Luis Rivas, que gobernaría, pero en minoría. Eso sí, Ciudadanos no descartaba algún acuerdo con el PP. Dijo que nunca de gobierno, pero sí de mínimos. A esta hora se decide si esa opción llega o no a buen puerto. Como saben, han sido muchas las reacciones tras ese paso atrás de la formación naranja. Ya esta mañana y después de digerir la noticia, Izquierda Unida ha ofrecido una comparecencia de prensa en la que ha explicado los términos en los que se venían desarrollando las reuniones. Entre ese bloque que analizaba un gobierno alternativo al PP, vuelve a tachar de irresponsable la opción de Ciudadanos. Como una falta de respeto a los votantes, define Izquierda Unida el paso atrás de Ciudadanos, al que acusa de irresponsabilidad. ¿Se han dado cuenta en el momento en que han decidido hacer estable un gobierno del PP en Castilla y León? ¿Es ese el momento en el que se han dado cuenta de que en Ávila, con todos los demás, no se podía hacer un gobierno estable? Esa es la pregunta que tienen que contestar. Acusan a todos de no haber sido generosos. Y nosotros creemos que los que no han sido generosos han sido ellos. Asegura Izquierda Unida que desde el principio ejerció de mediador con todos los partidos y que cedió en muchos aspectos. Explica además que esta noche tenían previsto entregar a la formación naranja su documento de regeneración democrática firmado. Estábamos dispuestos a votar al candidato de Ciudadanos acercando los programas y obviando las diferencias de un partido que es tan de derechas o más como el Partido Popular. Cuando nosotros nos postulábamos como la izquierda. Para la formación de izquierdas, sí habría resultado un gobierno estable de esas reuniones, teniendo en cuenta que en el acuerdo de mínimos esta formación incluyó un punto que comprendía la resolución de posibles conflictos. Además Ciudadanos había ofrecido a todos una responsabilidad. Lo que ofrecía era que todos entráramos a formar parte del gobierno y de hecho hablaba de que a los grupos se nos diera una tenencia de alcaldía. Los concejales de Izquierda Unida votarán a su candidata en el pleno del próximo sábado. Y también ha habido que esperar esta mañana para conocer la reacción de Trato Ciudadano después de que ayer en asamblea su círculo decidiese una postura común. Con sorpresa recibió Trato Ciudadano la retirada de Ciudadanos después de haber alcanzado un principio de acuerdo. Hemos perdido una oportunidad muy importante según nuestro punto de vista. No solo de cambiar de alcalde, el Partido Popular, cambiar de alcaldía, sino de hacer una confluencia de varios grupos políticos con ideas diferentes pero con el mismo motivo que es mejorar la ciudad. Pero bueno, no pasa nada, quedan cuatro años por delante. El PP en principio va a gobernar en minoría y por lo tanto la oposición tiene un papel muy importante y tenemos que hacer una posición responsable. La pregunta es si Trato Ciudadano cree que si hubiera habido un gobierno estable frente al Partido Popular. Bueno, eso lo tiene que decir el tiempo, ¿no? Yo creo que había buena voluntad por parte de todos de llegar a un consenso para intentar tirar hacia adelante con la ciudad. Y bueno, pues no se ha producido, pero esto no quiere decir que tiremos la toalla. O sea, seguiremos reuniéndonos con la gente, con todos los partidos políticos, incluido el Partido Popular, para seguir hacia adelante e intentar hacer lo que decimos, mejorar la ciudad, que es el objetivo de Trato Ciudadano, por encima de cualquier otro tipo de especulación. Teniendo en cuenta el trato que han firmado con los ciudadanos y por el que trabajarán y harán propuestas para mejorar Ávila. Y también en sus últimas horas como alcalde en funciones, Miguel Ángel García Nieto ha valorado el futuro con un gobierno previsiblemente en minoría en el ayuntamiento que ahora deja. Dice García Nieto que se abre un tiempo nuevo, aunque considera que no lo es tanto en el caso de Ávila. Un tiempo nuevo de gobernar de otra manera, de buscar el entendimiento con otros grupos. Aquí yo creo que tampoco va a haber una gran diferencia porque yo le aseguro que en todos mis mandatos hemos sido ejemplos de consensos, ejemplos de buscar entendimientos, ejemplos de buscar apoyos para sacar los proyectos. Y el mejor ejemplo es que mis tres portavoces de la oposición en esta última legislatura, los dos en la anterior y los dos en la anterior, han estado sentados en la Junta de Gobierno, que más consensos ya no se puede escenificar. Y en las horas previas a la Constitución de los ayuntamientos, su GT ha celebrado su cuarto Congreso Provincial. Su cuarto comité, en el que el sindicato apuesta por formar equipos de gobierno de signo progresista que tengan entre sus objetivos el empleo, la transparencia, la participación y la lucha contra las desigualdades sociales. Pero pendientes también de la Constitución de los ayuntamientos de nuestra provincia, nos vamos ahora hasta Arenas de San Pedro, donde finalmente el Partido Popular gobernará, pero en minoría, al no haber logrado llegar a un pacto con UCIN, cuya cabeza de lista es la hasta ahora alcaldesa Caridad Galán. Para el postulable Carlos Sánchez Mesón, no tener mayoría absoluta dificulta la estabilidad del consistorio arenense y abre un panorama nuevo para llegar a acuerdos. La petición por parte de UCIN de regeneración interna, con la salida de algunos miembros del PP como exigencia, ha imposibilitado este pacto, ya que para Sánchez Mesón eso lo deben marcar desde el propio partido, no alguien externa. Pues en una jornada marcada, como hemos visto, por el desarrollo del día a día en el Gorriaga y en Nissan y, como no, por el futuro del ayuntamiento, en el centro de la capital la imagen protagonista también ha sido esta. Nueva jornada de huelga de los trabajadores de la ITV que han salido esta mañana a las calles del centro de Ávila, con final en las puertas de la Delegación Territorial de la Junta. Una manifestación con la que denuncian un bloqueo en la negociación del convenio colectivo, algo que para los sindicatos confirman la intención de la empresa de aumentar la jornada laboral y bajar los salarios. Si no alcanzan un acuerdo, la huelga se reanudará el próximo lunes y continuará el viernes de la próxima semana. Los recortes son un 12% menos de salario y 100 horas más de trabajo al año. Nosotros queremos negociar un buen convenio con unas condiciones dignas para los trabajadores. Cambiamos ahora de asunto aunque hablamos de más exigencias. En este caso llegan de las plataformas de la Bonoé de Ávila y Segovia. Vuelven a reivindicar a la Junta de Castilla y León la inclusión de ambas provincias en la zona E1 y E2 del Consorcio Regional de Transportes de Madrid para poner fin a la desigualdad de precios que existe con los castellano manchegos en su desplazamiento a la capital de España. Lo hacen después de analizar los precios de los distintos servicios. Enseguida más noticias. ¿Qué sería de las casas sin risas? Sin esa película que tanto te gusta sin esos chefs que cocinan en equipo ¿Qué sería de las casas sin las personas que las habitan? Si las paredes hablaran contarían historias increíbles. Mercamueble lo mejor está en casa. Mercamueble en carretera Ávila-Piedraita a 15 kilómetros de Ávila. Abrimos la segunda parte de este tiempo de noticias desde el Parque de Bomberos de la capital que ha sufrido un importante lavado de cara principalmente afecta a su acondicionamiento térmico y a la ampliación de algunas estancias que ha visitado esta mañana el alcalde en funciones Miguel Ángel García Nieto. Curiosamente ha sido su último acto público como primer edil. Nuevos aislamientos para ahorrar en calefacción pero también nuevas salidas de humo reformas para mejorar las instalaciones del Parque de Bomberos y hacer el día a día de sus trabajadores más cómodo y en buenas condiciones. Se han cambiado todas las ventanas de las zonas de todo el parque para conseguir un aislamiento térmico mejor y luego se ha dotado también de energía solar para el agua caliente para tener una reducción en la factura del gaso. Pero también mejoras en vestuarios y ampliación de algunas zonas a modo de aparcamiento y de almacén. Al sacar la nave de limpiezas el servicio de limpiezas quedaron las naves vacías y anexionamos dos partes de la nave se anexionó al Parque de Bomberos. Unas instalaciones que el alcalde en funciones Miguel Ángel García Nieto ha podido ver de primera mano en lo que era su último acto público. Y agradecer sobre todo a los vecinos de Ávila a los ciudadanos que nos hayan ayudado tanto y hayan sido yo diría cómplices de tanto trabajo de tanto esfuerzo y del progreso de esta ciudad. La plantilla de bomberos de Ávila cuenta en estos momentos con 43 hombres que disfrutan ahora de unas instalaciones mejoradas para realizar su trabajo. Pero antes de ello en esta mañana Miguel Ángel García Nieto visitaba también otra rehabilitación la que ha impulsado el Rotary Club de Ávila en la portada de Santa Escolástica. La iglesia de Santa Escolástica fue construida en 1506 y en su hospital se atendían a 12 personas 6 hombres y 6 mujeres. Con la reunificación de hospitales en Ávila en 1792 quedó en desuso y solo su portada ha sobrevivido hasta nuestros días. Recuperar este lugar y ponerlo en valor para todos los que se acercan hasta aquí dan un testimonio también de la presencia de Santa Teresa en este lugar. Para su recuperación se ha derribado el mortero que tapeaba los dos arcos de medio punto con un parte luz con la representación de la Virgen. Se ha acristalado este espacio y se ha ornamentado con luz y con piedras de los almacenes municipales. Este es un granito gris ávila pero con más de 500 años de antigüedad con lo cual no ha tenido nunca a lo mejor el tratamiento adecuado o el mantenimiento adecuado y demasiado bien está para la edad que tiene. Es una organización extraordinariamente generosa extraordinariamente bien organizada y sobre todo extraordinariamente pues identificada con el territorio donde hacen sus acciones. La intención de los padres carmelitas es en un futuro acondicionar el interior del recinto como un lugar de esparcimiento para los residentes de su convento. El periodo de enero a mayo ha sido el mejor de la historia de Ávila desde que existen registros municipales en lo que a turismo se refiere y según los datos hoy aportados por el concejal de esta materia Héctor Valencia. Por la ciudad se llegaron a contabilizar 203.000 personas que son un 54% más que en 2014. El año del quinto centenario también ha aumentado en esta proporción lo recaudado en los servicios turísticos o las visitas a la muralla. Por primera vez los manchegos entran en el podio de visitantes nacionales que siguen encabezando Madrid y Castilla y León y este es el ranking internacional. Los franceses con un 11,56% de los turistas atendidos en segundo lugar estarían los norteamericanos con un 8,52% y el dato más espectacular aunque ya llevábamos si recordáis algunas comparecencias que hemos hecho hablando es que los coreanos se sitúan ya en el tercer país emisor. Después de su exposición teresiana que continúa abierta Luciano Díaz Castilla continúa con su creación conmemorativa del quinto centenario. Ahora acaba de presentar un libro en el que recoge los textos que le han inspirado sus propios cuadros de la santa. La sinfonía en color es la que interpreta Luciano en cada cuadro en cada texto en cada lienzo en cada parte del alma. Todo comenzó con la exposición que él firma en que conmemora el quinto aniversario del nacimiento de Teresa. A partir de ahí el pincel se revela en pluma. Los textos son sobre la luz la claridad y el resplandor para mí de la belleza de la naturaleza pero para ella transmutada y trascendida la belleza de la naturaleza en la luz y la hermosura de Dios. Este volumen está respaldado por la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno y por el Ayuntamiento de Ávila. Luciano tiene algunas pasiones pero sobre todo algunas que son de reseñar. Una del reloj es Teresa Teresa de Ávila como a él le gusta y a mí también me gusta decir y otra es Ávila la ciudad de Ávila con esa luz ese color que sólo él ha sido capaz de transmitir. La palabra surge como la verdad el color surge el color lo tenemos nosotros dentro y la palabra la tenemos dentro es constitutiva del hombre de nuestro ser. Es Teresa la que habla a través de Luciano es Luciano el que se eleva a través de Teresa. Y antes de abrir tiempo de deportes un apunte social hoy ha sido una jornada intensa para la Asociación Española contra el Cáncer y es que además de llevar a cabo su tradicional cuestación anual también han presentado su jornada de deporte solidario que el domingo llega a las novas del Marqués. Cuando una moneda entra en una hucha de la Asociación Española contra el Cáncer se pone en marcha una maquinaria la de la vida y es que hoy ha tenido lugar la jornada de cuestación anual cuyo símbolo es la flor del iris blanco con alrededor de 70 personas distribuidas en 14 mesas en puntos importantes de la ciudad. La premisa la investigación del cáncer. La investigación es lo más importante para luchar a medio y largo plazo contra el cáncer y en estos momentos la Asociación Española contra el Cáncer es la Asociación Social Privada que más dinero invierte. No es la única actividad solidaria también se ha presentado la primera edición del Día del Deporte Solidario en las Navas del Marqués que tendrá lugar en dicho municipio este domingo con múltiples actividades. Diversas actividades de senderismo mountain bike running zumba y cardio box y también una exhibición de lucha de brazos. Todo esto empieza a las 10 de la mañana en la Plaza de la Villa y todo finalizará a las 2 de la tarde en la Plaza de la Villa. Hoy es el último día para poder apuntarse al módico precio de 5 euros a unas actividades que ya cuentan con más de 400 inscritos. Todo lo recaudado se donará al proyecto de investigación de la Asociación Española contra el Cáncer. Es momento ahora para el deporte. Hasta el 28 de junio el Centro Comercial El Boulevard presenta Mitos de una galaxia muy lejana la exposición de Star Wars. Hoy en Tiempo de Deportes como es habitual cada viernes miramos al fin de semana. Este domingo el deporte base sale a la calle. Será a partir de las 10 de la mañana con una fiesta multitudinaria que se reparte por varios espacios de nuestra capital. Algunos repiten del pasado año aunque también crecen diversas zonas. Cerca de 2.000 chavales participaron en la primera edición del deporte base y ahora vuelve la segunda. Lo hace el domingo desde las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. 31 disciplinas deportivas para elegir y que amplíe el abanico respecto al año pasado. Más deportes para todos los escolares que quieran sumarse a esta fiesta. Pádel, esgrima o badminton se añaden a la agenda que se reparte en nueve zonas. Desde la plaza del Mercado Chico donde se podrá practicar gimnasia rítmica pasando por los jardines de San Vicente con el rugby hasta llegar a Santa Ana con el ciclismo para concluir en Naturávila por ejemplo con el golf, equitación, pesca o salvamiento y socorrismo. Inscripciones que pueden formalizarse hasta el mismo día del evento entre las 9 y las 10 de la mañana y todos los interesados podrán apuntarse en la plaza de Santa Teresa, Santana, Mercado Chico y Naturávila. Y quedan todavía varios meses para la media maratón Ávila Monumental pero seguimos conociendo detalles de esta prueba. Las inscripciones podrán realizarse hasta el 30 de septiembre de forma presencial en los establecimientos habituales de la capital como Moreno Sport o Deportes Alfonso a los que ahora se suman otros en la provincia. En Barco de Ávila, Arevalo o también en Salamanca es el caso de Béjar o Peñaranda de Bracamonte. Media maratón que también ha retrasado su inicio fijando la salida a las 10 y media de la mañana desde el Monumento de los Cuatro Postes. Vamos ya con las previsiones del tiempo. Pudanzas Casillas trabaja por ti porque lo más importante es tu tranquilidad. Deja tu casa en las mejores manos. Un día de intervalos nubosos con precipitaciones débiles sobre todo por la tarde y temperaturas en ligero descenso es lo que anuncia para mañana sábado la Agencia Estatal de Meteorología. En la Sierra de Gredos lluvias débiles con temperaturas mínimas que bajarán hasta los 3 grados en Hoyos del Espino. Cielos también nubosos en la zona de localidades como el Tiemblo, el Barraco o las Navas del Marqués donde el Mercurio también sufrirá un ligero descenso. Lluvias también en la capital con temperaturas suaves que estarán entre los 9 y los 18 grados. Misma dinámica por la parte norte con intervalos nubosos y posibilidad de precipitaciones. De cara a los próximos días se mantienen las temperaturas con probabilidad de precipitaciones durante todo el fin de semana. Pues con el tiempo como es habitual nos vamos aunque lo hacemos volviendo a la sede del Partido Popular de Ávila donde recordarán desde las 8 y media de la tarde están reunidos el PP y Ciudadanos. Ha asegurado el Partido Popular que la Formación Naranja le ha solicitado este encuentro que se celebra después de una hora sin que conozcamos ninguna novedad de lo que se está conciendo en el interior de ese despacho en el que se reúnen como están viendo tres personas por parte de cada una de estas formaciones. Recordamos eso sí que en el día de ayer Marco Antonio Serrano daba un giro al romper las negociaciones con el bloque de PSOE, Izquierda Unida y Trato Ciudadano. No descartaba en ese momento algún acuerdo con el PP aunque dijo que nunca de gobierno pero sí de mínimos. A esa hora se decide si esa opción llega o no a buen puerto. Mañana a las 12 el Ayuntamiento o la Corporación Municipal toma posesión en pleno en el Auditorio de San Francisco. Conoceremos entonces cuál es finalmente el futuro del consistorio. A partir de las 2 y media de la tarde se lo contamos en el Informativo Regional de Castilla y León Televisión así que estén muy atentos y por lo demás pasen un buen fin de semana. ¡Gracias! Si un hombre fuese muy esforzado ¿cómo se ha de entender si no se ha visto en batalla? Dices tú de dejar los ahorros en cualquier sitio. En Caja Rural Castilla la mancha me están dando fiabilidad, cercanía, transparencia y seguridad. ¿Eh? Que no hace falta que me lo mejores. Igualamelo. Igualamelo y tienes cliente para toda tu vida. ¿Qué me dices del trato, pájaro? Sabía yo que no. No te canses. como en Caja de Uno en ningún sitio. Caja Rural Castilla-La Mancha 50 años creciendo juntos.